¡Suscríbete al canal! De la línea arabelleza, delineador en gel con quegel, fórmula en gel con alta concentración de pigmentos, mirada dramática es tendencia, fórmula que no se corre larga duración hasta 18 horas sin necesidad de retoque, aplicador tipo plumón para trazos delgados y gruesos, negro intenso, azul intenso, morado intenso, café intenso, contenido neto de 3 gramos, esto fue en campaña 13 de la vela 2017, vamos a ver que tal me fue con la aplicación y regreso. ¡Gracias! Y bueno, yo ya les estaba grabando el video, pero se me lo confundí con otro delineador, y así que a volver a grabar de nuevo. Como verán, aquí ya había aplicado, ya aún está. Tarda un poquito en secar, voy a poner aquí abajo. Pero como pudieron haberse dado cuenta en la aplicación, la verdad es que sí me duró. Me gustó esto del delineador tipo plumón. Esa es una gotita que le cayó de agua porque, como les menciono, ya estaba grabando. Entonces procedí a aplicar mi agua, según yo ya había terminado de grabar, y al final veo que no era del que les estaba hablando, y ya me ha pasado en otra ocasión, igual con un delineador de Fuller, que yo les estoy hablando de uno, y resulta que es otro. Ese sí, ese no me di cuenta, ese lo subí, ya hasta que alguien vio el video y me dijo que no era el que estaba yo diciendo del catálogo con el que me había aplicado. Así que, por eso ahorita ya grabé de nuevo. Son 7.56. Vamos a darle 2 minutos. Pero si cumple con todo lo que aquí dice el aplicador para trazos delgados y gruesos, para las que ya tienen más práctica. Mirada, perdón, mirada dramática, fórmula que no se corre. Ahorita la vamos a probar, vamos a darle unos minutitos, han pasado un minutito. Quiero darle un minutito más porque, como les digo, no se queda de inmediato. Por ejemplo, ahorita lo toco y, pues sí, me va a manchar, ¿no? Pero si le damos unos minutitos más, como siempre, también les menciono en los videos, yo tiendo a tocarme mucho los ojos. Entonces, igual cuando ya me doy cuenta, estoy como mapache. Y con este no me pasó eso. Ah, y otra cosa que les iba a comentar, no sé si aquí ven que se cuarteó un poquito. Yo creí que ya estaba seco y pensé que ya no iba a poderles grabar el video. Pero no, solo sé, no sé por qué en realidad se cuarteó. Pero no, no está seco. Para nada está seco. Tiene muy buena textura. Entonces, no, no entiendo por qué se cuartió. Ahora sí vamos, no, todavía no pasa. Otro minutito, quiero darle. Tiene buena textura, no deja sensación grasosa. Miren. Todavía es manejable. Y según yo ya tengo tiempo con este, no usándolo, pero sí ya llevaba tiempo guardado. Porque compro cosas y a veces se me olvida o no me da tiempo aplicarme todo o probar todo. Entonces, unas se van rezagando. Y ahora sí ya son 7.58 según. Vamos a aplicar un poco de... Ahí se va a cerrar. De agua. Ay, bueno, no la... No le pasé el dedo, pero... Quiero que vean esto. Han visto que en otros productos, igual que les aplicó agua y se ve cómo se corren. En este caso no, miren. Obvio, si ya lo manipulo, pues sí. Se va a ir un poco de... Delineador. Pero una vez que secas, si se dan cuenta, no es tanto. Ahí queda, miren. Ahí queda todavía producto. Entonces, con esto... Ah, no, les dije el precio era 50 pesos. No recuerdo. Con esto estaría diciendo que a mí sí me gustó el delineador. Sobre todo eso que no se corra. Me pareció muy bueno. Si tú has usado este... Ay, otra vez le volvió a caer agua. Si tú has usado este delineador que es de la línea Ara Belleza, del catálogo Ara Vela, delineador en gel con... Que gel para ojos, me gustaría que me dejaras tu opinión. Si tú quieres vender, te invito a que entres a www.arabela.com o bien a la página oficial Ara Vela México o también busques el grupo Ara Vela México. O puedes llamar de Toluca y Metepec al 275-5100 del DF y el resto de la República al 0187-5302-62 en la opción 5. Por mi parte es todo. Gracias por ver el video. Si eres nuevo en el canal y este video te gustó, te invito a que te suscribas. Si por el contrario no te gustó, te invito a que sigas buscando en YouTube. No sé, habrá más personas que hagan tutoriales, ya que yo no hago tutoriales. Yo solo me... Bueno, yo solo pruebo los productos y les doy mi opinión. No hago tutoriales de belleza. Y si tú buscas tutoriales de belleza, te invito a que sigas buscando en YouTube. Hay muchas chicas, muchos canales que también usan productos de catálogo. Gracias por ver el video. Bye. 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 ¿Ah? ¿Qué? Bye. 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 Gracias por ver el video.